El trucazo, no es tan un truco, creo que muchas personas lo saben, pero para los que no lo saben, eso es una rueda. Es fácil, es fácil, es fácil, es fácil, pero espero que lo sepan y... Eres fácil amigos, una bolterita así, o... Viste, eso todos lo pueden hacer. Eso es lo que esperamos, y también le venimos de emocionar eso. También pueden ser, cuidado, camarofía, ando para ahí, por la puerta, camarofía. ¿Te salió? ¿Te salió? Me salió así. A ver qué, ahora voy a hacerlo. Bueno. Voy a hacer unas cosas así. A ver qué va a hacer. Dale. Vamos a hacer esto. Así. No, es lo mismo que eso, sí, dice. Y después. Así. Y después. Y se partió toda. Así. Y me cago, me cago, me cago, niño, me cago. Se va corriendo por cacar. No.